Tiene audio el videíto de Yushito, como hoy Yushito que... ¿Cómo nos ayudó a Milet? Vamos a ver el videíto y ahora lo desandamos juntos. Aparece una foto, ellos dos de la mano, y pone Luna Park. Nos dimos nuestro primer beso. Feliz mesario. Mesario, porque en vez de aniversario, mesario. Listo. Punto uno, ¿cuántos años tienes? 70, Yushito. Que diga mesario ni Lola, dice mesario. Que te pongas a felicitar. Chicos, no tienen WhatsApp, sáquense WhatsApp, Telegram, videollamada, Skype. No me rompan más las pelotas en Instagram y en Twitter y en todos tus descargos de la mañana, Yushito. Le bajás el precio al presidente. Estamos hablando del tipo más importante de la Argentina con todos los quilombos que hay. Y te pones a decir que el primer beso te lo diste en el Luna Park como si tuvieras 12 años si fueras un inverso y tenés 70, camino 80. ¡Mesario! Tu sonrisa, tus ojos, tu cara. ¿Cuál vamos a poner? A ver, a ver. El 22 de mayo en el Luna Park fue el primer beso que nos dio. Que también hice una historia y la puse en Instagram. Estuve como romántica, chicos. Y entonces lo quise compartir con la gente que me quiere, que está feliz, que está contenta.